Un notable crecimiento en la ocupación hotelera reflejó el censo del sector alojamiento. En ese contexto, la localidad de Bogotá, que registró un mayor incremento, fue Teusaquillo. José Andrés Duarte, director del Instituto Distrital de Turismo, indicó que el resultado es la suma de esfuerzos en alianza con asociaciones como Cotelco. Es haber identificado unas localidades que tienen una vocación turística de relevancia que nos va a permitir a nosotros trabajar en temas de calidad, en temas de mejorar sus entornos, pero por supuesto, también algo muy relevante para la ciudad es haber encontrado el crecimiento de unos servicios complementarios. Patricia Guzmán, directora de Cotelco, destacó que la bicicleta en un futuro cercano se convertirá en el medio de transporte para muchos turistas. Realmente me llamó mucho la atención evidenciar que algo que era impensable hace unos años, hoy se constituye seguramente en lo que más adelante será un nuevo aménico, la bicicleta como medio de transporte de muchos de los visitantes y turistas de la ciudad. Para nosotros ellos son los anfitriones de la ciudad, son los que le dan esa bienvenida a todos los turistas nacionales e internacionales que Bogotá recibe. Es porque aprendemos más de turismo, de bilingüismo, brindar lo mejor de nosotros como productores de taxa. Le agradezco mucho al Instituto Discrital de Turismo por su espacio, por invitarnos, por dirigirnos, indicarnos cada lugar y por su tiempo. Por todo, muchas gracias. Durante la Jornada Bogotá Limpia 2018, que buscó embellecer la capital con la participación de ciudadanos en todas las localidades, el Instituto Discrital de Turismo se vinculó en alianza con Anato y la Alcaldía Local de Teusaquillo en dos puntos estratégicos. En el eje ambiental, recuperando siete señales de información turística para ponerlas de nuevo al servicio de bogotanos y turistas, y en el Parque Armenia de la localidad 13, donde se realizó barrido, limpieza de postes y pintura. La jornada se desarrolló en el marco del cumpleaños 480 de Bogotá. ¡Feliz cumpleaños, Bogotá! El 16 y 17 de agosto se llevó a cabo la séptima versión de la rueda de negocios Zona Mais, un espacio de encuentro entre compradores nacionales e internacionales, con empresarios y empresas de la industria de los eventos. Bogotá es uno de los destinos en América Latina para la realización de este tipo de actividades, e incluso en 2017 fue la ciudad que más asistentes recibió en el total de eventos registrados, según el ranking internacional ICA. Me estoy dando una sorpresa muy, muy importante de ver un destino que tiene infraestructura hotelera, que tiene infraestructura terrestre, que tiene infraestructura para hacer muchas cosas en el destino. Creo que es un destino Mais al 100% y vamos a tratar de empezar a desviar grupos que anteriormente estábamos desviando otros destinos internacionales para acá. Nueve de los compradores invitados al encuentro fueron traídos por el Instituto Distrital de Turismo, entidad que también participó con un punto de información turística y la gigantografía de la marca Bogotá. Esta experiencia de conocer Bogotá me ha permitido ver otra cara de la ciudad, de ver todas aquellas cosas que puede ofrecer la ciudad para temas de eventos, para temas de grupos, de incentivos, de verdad que es fenomenal cómo ha cambiado la ciudad. Es increíble todas las diferentes opciones que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes para que vengan a conocer Bogotá y para que puedan disfrutar todo lo que nosotros hemos disfrutado durante estos días. El director del IDT, José Duarte, participó en el evento de apertura, destacando las bondades de la ciudad para el turismo Mais. Grandes cadenas hoteleras y restaurantes de las zonas gastronómicas más representativas de la ciudad fueron convocados por la Alcaldía de Bogotá y Artesanías de Colombia para participar de la primera vitrina artesanal, la cual abrió un espacio de interacción y comercialización para que la oferta de productos artesanales bogotanos fuera protagonista dentro de la cadena de valor del turismo. Es una maravillosa sorpresa, donde se evidencia el trabajo juicioso de los artesanos y creo que nuestros hoteles serían unos magníficos compradores de productos utilitarios que pueden ser usados en las decoraciones de los hoteles o de otros elementos que pueden ser exhibidos para la adquisición por parte de los huesos y los turistas que nos visitan. La vitrina contó con la presencia de 50 artesanos tradicionales quienes participaron durante el año 2017 del Programa de Fortalecimiento al Emprendimiento del Artesano Ejecutado, conjuntamente por la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Distrital de Turismo y Artesanías de Colombia, el cual ha generado un impacto positivo en la sociedad al ser un proyecto incluyente, dinámico y lleno de posibilidades para el gremio. Nos parece muy importante que hagan este tipo de actividades con los artesanos colombianos para que podamos exhibir sus productos y mantenerlos también en el hotel como exhibición. Los productos ofertados en la vitrina artesanal contaron con la certificación del sello de calidad hecho a mano o la distinción Maestro Artesano, cuyo objetivo es entregar elementos que promuevan la práctica responsable de las normas nacionales de sostenibilidad y los requisitos socioculturales que deben ser de obligatorio cumplimiento para hoteles y restaurantes. Nos pareció que hubo muchas cosas novedosas, mucha innovación, nos llamó mucho la atención el tema de los mercados campesinos, nos pareció muy interesante porque se pueden hacer muchas cosas con nuestros restaurantes, igualmente temas de decoración, me parece que ahí también podemos hacer negocios con los restaurantes y los artesanos. Después de la cita de negocios generada durante la vitrina, hoteles como el Estelar y de la Ópera decidieron abrir sus puertas a los artesanos bogotanos y cada fin de semana a partir de septiembre exhibirán los productos en sus stands de los lobbies y las zonas comunales.